Me quedé sin trabajo, llegó el momento de tomar decisiones por mí y por mi familia Y yo me dediqué en cuerpo y alma a este proyecto de la noche En la década de los 90s y principios de los 2000, Sergio Catalán era todo un galán de telenovelas Chica que lo veía, chica que caía rendida a sus pies El actor ganó muchísima fama a sus 24 años de edad, con su rol de Diego de la Mora Él compartió pantalla con Mariana Levy y Angélica María, lo que lo catapultó hasta el infinito y más allá Posteriormente, exitosos melodramas también contaron con su participación, por ejemplo La Madrastra Pero en el 2009, él hizo su última telenovela, esta fue En Nombre del Amor Tras alejarse un poco de la actuación, Sergio Catalán nunca se despidió tal cual En 2012, Sergio Catalán se casó y junto a su esposa tuvieron a dos bellas hijas, llamadas Julieta y Natalia Sin embargo, hace un par de años, Sergio Catalán le dio a su vida, un giro de más de 180 grados Él se aventuró a emprender un negocio de paletas y helados en Los Ángeles, California No solo ya las probé estas paletas, son parte, parte de la... La idea de emprender este negocio con este giro, se vino cuando Sergio condujo a un evento llamado La Feria de la Paleta en Los Ángeles No obstante, el tener su propio negocio de helados y paletas, se llevó a cabo hasta un año después Justo en medio de la situación actual por la enfermedad mundial Estoy a punto de abrir mi propia sucursal en Santa Clarita Sergio junto con su familia empezaron a pensar que era lo mejor para ellos Ellos querían sobrellevar la complicada situación, por la falta de ofertas laborales y por supuesto con la enfermedad mundial Ellos estaban en medio de un enorme dilema, quedarse en Estados Unidos o regresarse a México Probablemente arrancamos ya con nuestra sucursal en Santa Clarita Finalmente, Sergio Catalán junto con su familia tomaron la decisión De que querían quedarse en los Estados Unidos, abrir su propia paletería Ya que era la mejor forma de mantener su economía familiar un poco más estable La michoacana Premium Newhall está ubicada en Los Ángeles, California Este local es del actor y su familia, la cual afortunadamente al abrir sus puertas Poco a poco ha ido creciendo de una manera muy exitosa Lo tienen que comprobar, probando los sabores, mucho más Además, tener este negocio mantiene muy ocupado a Sergio Ya que él no solamente es el dueño del local, sino que también es parte activa de los trabajadores Imagínate que tú vayas nada más a comerte un heladito o una paleta Y te atiende Sergio Catalán, ¿no podremos pedir un helado de él? Porque claro, sigues siendo todo un galán De igual manera, Sergio platicó a través de una entrevista Que las personas cuando llegan, claro que lo reconocen Y él puede recordar esa bella faceta que tuvo como actor Él comentó que sí hay mucha gente que llega, se saca de onda y le dice ¿Qué haces aquí? Ahora que su negocio ya está consolidado y tiene mucho éxito Sergio comentó que probablemente ya está listo para regresar a la televisión Acerca de esto, para medios de comunicación, él también agregó Llegó el momento de retomar, tengo muchas ganas Eché llamadas, le llamé a un amigo productor y le dije que ya estaba disponible para regresar Tengo ganas de estar en la televisión otra vez Tengo ganas de retomar, de combinarlo Ya tengo un negocio que lo que ahora puedo hacer es elegir Si tu proyecto te gusta y lo eliges Puedes hacer las dos cosas Si no, pues te quedas con tu negocio Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye